Lanix México nos ha prestado el Helium S500. ¿Qué les parece si hacemos el unboxing? Lanix es una marca mexicana y este equipo es apenas de reciente introducción al país. En realidad, bueno, se trata de un equipo que viene con una caja que dice Corporativo Lanix, retera el Mosillo Nogales, y abajo dice Made in China. Entonces vamos a ver qué tan bueno salió este equipo, manufacturado en China y diseñado en México. Finalmente es un equipo de gama media-baja, tirándole más bien a baja, pero vamos a entonces a proceder con el unboxing. Bueno, vamos a proceder entonces a romper los sellos. Vamos a quitarle estos que vienen por abajo. Y este otro. Vamos a poner el arma blanca por allá. Y abrimos esto. Y aquí tenemos al Helium S500 de Lanix. Tiene una bolsita protectora. Bueno, tiene una textura interesante en la parte trasera. Se los voy a acercar un poquito para que lo puedan percibir, a ver si alcanzan a ver. Realmente no se nota de todo mal esta parte de aquí atrás. No es definitivamente el plástico de la mejor calidad, pero tampoco está nada mal. Obviamente está vacío porque no nos trae la batería. Supongo que se le quita de aquí. Ahí está. Evidentemente vamos a hacer un análisis completo de este smartphone, pero por ahora vamos a ver qué más trae la caja. Viene con esta pequeña bandeja como de terciopelo para proteger el equipo. Y trae aquí lo interesante, dos tapas, o más bien tres tapas de colores diferentes. Trae la tapa blanca, la tapa negra y una tapa gris para que escojamos el color que nosotros querramos. Trae su batería, que es de 2000 miliamperes, muy embolsadita también. Vamos a sacarla. Bastante grande, de hecho, para mis gustos, pero bueno, es un smartphone bastante ancho, así que no está mal. Trae unos audífonos que, pues miren, son básicamente unas copias de los de Apple, de los de la anterior generación de Apple, pero pues quién sabe si escuchan tan bien. Bueno, tan bien entre comillas. Y tenemos por acá el cable micro USB, todo en color blanco para hacer juego. También tenemos por aquí el cargador USB, que este es una copia de los de HTC. Como pueden ver, es igualito a los de HTC, pero en blanco. Aquí lo tiene. Y por acá tenemos los guías y manuales y cosas de papeles y garantías y eso. Bueno, este equipo nos lo envía Lanix México para su análisis. Estén pendientes porque vamos a publicar además las pruebas de grabación. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Esto es Pasión Móvil. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Share.